¡Solta la madera a todos! ¡Soltad la madera! ¡Soltadla! 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 ¡Que alguien haga puente medio ahora mismo! ¡Vale! Voy a hacer puente. ¡Tío, compayas, idote! Vale, he tirado ya a Angelotti. ¡Matale, matale! ¡Chaval! He tirado a otro que parece que se ha hecho lloro. ¡Me he caído para abajo! Me matan. Me ha matado Jairo, fíjate. A ver, a partir de ahora decís solo cosas necesarias. ¡Ey! Me estás disparando. ¡Black! ¡Black! ¡Toma, Black! ¿Qué? ¡Black! ¡Black! ¡Vale, vale, vale! ¡Dankoqui! Es que eres tú el que tiene que disparar a Dankoqui, no yo a ti. ¡Eh! ¡Que alguien haga... que alguien ponga escalera! ¡Juanpaya, por la escalera! Oye, ¿el bloque de metal no lo habéis pillado? ¡Es un parco! No, no he podido. He matado. ¡Dankoqui, tú no tienes que ir a la buena! ¡Que no! ¡Ya! ¡Pero que iba a hacerle poquita! ¡Ah, que te la ha liado! ¡Bueno, campayas! ¡La madera la ha suelto ahí! ¡Vale, Black! ¡Vale, vale! ¡Corre! ¡Aceca! ¡Y que ella no sabe que se lo estáis! ¡Eh! ¡Que, que tú nelea! ¿Quieres tú nelear? A ver, Dankoqui, yo no puedo defender solo una lana, tío. No, a ver, Black defiende y Dankoqui tiene que ir a por el que tú nelea y todo eso. Y todas esas cosas ya... ¿Tú me entiendes? ¡Claro! Cada vez que moráis me soltáis la madera, ¿vale? Sí. ¡Vale! Toma, niño, con madera. ¡Ojaran fría! Oye, yo tengo un estal de madera. Oye, yo hago así. Eh, Black, yo pillo los bloques porque necesito bloques para lejáis. Pero con 64 tienes de sobra, tío. No. Están tuneleando por derecha. Eh, vale, pues Dankoqui ve. Dankoqui ve. Yo estoy en mis disparando a los que hay en el centro. Eh, pero Dankoqui, ahora retrocede y empiezo a llevar la Black por la defensa. ¡Hace que cae! ¡Hace que cae! ¡Hace que cae! ¡Vale! Se cuelan, se cuelan. Vale, le he disparao. Black, toma Black. Vale, construye Jairo. Jairo, sí, no te lo hago ahí. Necesito que alguien venga, Jairo. Ángel. Ángel, cabrón. Eh, no puedo poner bloques. Necesitamos OP. Necesitamos OP, Jairo. Hostia. No, necesito de OP. Eh, no puedo poner bloques aquí. Ahora sí, ahora sí. No, aquí hay dos bloques en los que no se pueden poner. ¡Plazuda! LOL. Ah, sí se puede. Black, toma un estal de madera para ti. Juan Paya, amplía ahí tú a mi enfadra. Toma, un estal de madera para ti y un estal de medio. Vale, Dankoqui, haz una cosa. O sea, empiezo a mirar el estazo en un momento que tengo que subirlo. Eh, que suben, que suben, que no suban. Que soy yo. No, tú no, Black, ellos. Que sí, que necesito hacer una pared aquí, tío. Black, toma. Pero que no te pides en la pared en medio de madera. Eh, déjalo ahí, ahora lo pillo, espérate. ¿Estáis quitando la subida o vayas haciendo un problema? Eh, no, pero tenemos salera. No, 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 rompen por debajo. Va, 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 va. Ah, no sé. Ah, por favor. ¡Volga, Oscar! ¿Qué? No tengo tanta madera como va a poner mesas. Yo he intentado ser Brilly, niño. Ahí, ahí te he dejado un stack. ¡Oscar, no vayas a usar macro, tú! Pero que no estoy usando macro, tinta. Que acá me sale Brilly tres bloques por ahí. Pero tres bloques de... ¡Subir, subir! Eh, eh, que vienen. ¡Subir a Sky, subir a Sky, no lo tienen! Van por izquierda, eh, van por izquierda. ¿No tienen Sky, subir? Black, subo a Sky. ¿Yo cómo voy a subir a Sky? No, que subo yo a Sky, eh, que vienen... Ya, sí, ya no, 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 no. Tangoqui, tú quédate. Hostia, le he dado junto, madre mía. Eh, aquí, van pa' allá. ¡Van pa' allá, subo, subo, subo! Toma, toma, Black, que hay más madera. Vale, Black, te cojo la madera y te la dejo en el cofre, ¿vale? Porque es que... ¿No quieres cogerla? No puedo, no, que no quiero. Vale, te la dejo aquí bajo, un poco bajo tierra. Ok. Ahí está, dejad la madera por aquí. Ya está. ¡Túneleando, túneleando! Ah. ¡Túneleando, llave! ¡Ojar, algo desactica limpo, porfa! Oye, cuando veáis a alguien tuneleando y os lo carguéis, lo primero que tenéis que hacer... Es bloquearlo todo. Subí, sube, Black... Es que viene, que viene por izquierda, viene por izquierda. Mátalo, mátalo. He tirado. Buena, Óscar. Vale, le metí un montón de pecao a tu hermano, eh. Joder, tío. Me has dejado el cofre, ¿no? Vale. Tengo poca vida. Que alguien tape, que alguien tape, que alguien tape, que alguien tape. Sube a Kai, que no lo sabía. Tapa, tapa tú, tapa tú. Están tuneleando o algo, eh. Eh, eh, joder. No lo había visto. Yo es que estoy ciego, tío. Hostia, hostia. Que hay un túnel por aquí. Ey, que te también me ha matado. Subí, por favor. Escucha a túneleando. Danko, ven para acá. Es que te hacéis un año. Están aquí. ¡Nada, el negro! Danko, ven. Jairo, sube a Kai, Jairo, sube a Kai. Estaba a punto de entrar y me ha aparecido un negro. Pero suba a Kai, porfa. Voy. Un rato. Vale, no, por aquí no hay. Vale, es que por aquí está más que el centro. Ata, no, que va a vincar. Ayúdame a minarme mientras no viene nadie, ¿no? Que minarme y todo esto voy a tardar. Danko, Danko, Danko como madera. ¿Qué? Voy. Ah, vale. Bueno, Jairo. Yo siempre la suelto a él. Vale. Ok. ¿Qué agua? ¿Con qué agua? Con la que hemos pillado. Con la que he pillado. Pero sí. Tengo yo los cubos. Se le ha dado a Black. Eh, Black suelta a un cubo, anda. Vale. Black ha vuelto aquí. Toma, yo no necesito cubos para mi defensa. Toma, hija. Vale. A mí me están voy spameando. Pero no me va. Intenta no morir con los cubos que tiene mi foco. Ahí va, tú. Es que escuchando que rompen cristal. ¿Quién ha sido? Eh, viene uno. Os van a joder la subida. Los de Skye, tirad para atrás. No tienen Skye. Disparo, disparo. Es que no se sube. Es que se van rompiendo la subida. Está intentando construir la puerta de la burro. Estoy duchando esto, ¿vale? Es que nada. Black, recuerda que si... Hay... Hay jugadores de ambos. Pues le subo... Le subo por detrás. ¿Qué mierda? Sí, sí, el software. Eh... Matarlo, pero matarlo. Pero me dais. Eh, viene un tío rushe. Vale, me lo he cargado. No lo he cargado. No lo he cargado. Vale. No lo he cargado. No, pero me lo he cargado. Vale, no lo he cargado. Es que estaba ahí. Va. Hay un tío tuneleando. Hay que noquearlos. Vale. No cañó. Ángel. Ángel. Vale. ¿Ok? Noquealo. Vale. Vale. Le jod la subida, le jod la subida. Danco, hay alguien tuneleando, ven para acá Voy para allá Me he hecho cuatro veces Te lo he dicho, tío Te lo he dicho, hay alguien tuneleando Y nada, tú no puedes venir Están colados Están colados Quiqueame, quiqueame Que alguien me quique, que alguien me con un barraquita Un barraquita, yo le disparo Un barraquita, un barraquita Es que lo sabía Te lo he dicho, te he dicho Ven al tuneleamiento que es un tuneleando ¿Quién se ha colado? Se ha colado Cogido de veleno Da igual, pero Danco, que ahora no suba a esta y ahora matalo Mata Mata a tu parguela Yo no sé si te sigue construyendo Pero no te va a ir Tío, que supía que alguien Pero que está muriendo acá Y pesado Váyate ¿Qué? Vale Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos He disparado ha disparado Black vale le he vuelto a dar ahi tiene manzanas joder como lo he pensado va vale le he vuelto a dar rompe 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 Black necesito que tambien este atento vale toma toma dejalo en el cofre venga que ya he llegado a meter rompe rompe rompele el sky rompele el sky le he roto le he roto le he roto vale oye yo en 8 minutos me tengo que ir asi que daros prisa atrás guarda vale le vuelto a dar no es que a las 8 se me cierra este es el sky este es el sky ja que tanto soy me metí a mi mismo no lo veis te quedan no Jairo te quedan no Jairo te quedan no Jairo lo estamos haciendo muy bien ellos están en lana pero lo estamos haciendo muy bien es que ahora tenis que aprovechar que uno esta en lana y dominar sky que es un rusher menos tío no es tan facil yo estoy dando una recomendacion no te estoy mandando pero es que Dancock esta ayudandote a ti tambien entonces somos los mismos vale ya termino mi defensa ya no hace falta que defienda mas vale pues voy pa mia voy pa mia al final se le gaza la armadura porque es de cuero tranquilo vamos RESTANGELOS oye queris que llene toda la base de botones vale es que si si ha dejado eso te he visto detrando vale le gusta nada vale y soltando la madera que me quedo así el restamen me mata quien es este que haces me mata 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 es que tio a ver los defensa de que te co yo no puedo disparar yo tengo que hacer voy a hacer las defensas de Sky anda no 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 pero que se lo estan jodiendo todo el rato que quieres que haga que en lana hay un tio y ya entra hace un rato venga 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 es que al final tienen que venir hasta el John venga 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 vale pues a mi anden Sky los de Sky tio me gusta me han desfotado vale me han matado vale me han matado matamos el... eh 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 que avanza que avanza que avanza que avanza he tapado eh algo le he dado le he dado a ver Black voy a destruir te caer una puta vale ve a por el ve a por el y le vas por la espalda ve a por el ve a por el y le vas por la espalda vale a ver Sky hola vayas 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 Hostia, que buena Vale, me ha visto Me ha visto, sabe que estoy encima de la torre Tarde o temprano se le van a agachar ese tringo a los bloques Es que no vale No vale disparar desde el spawn Oye, yo no puedo hacer nada más en la defensa Vale, estamos jodidos, tío Black, vos no tienes mesa de trasteo Dímelo, corre Bueno, está por allí Toma, te hago... A ver, escucha Yo lo único que puedo hacer es Y a subir como un puto loco No, Black, no A ver, mira mis pedazos de defensa, chaval Yo digo que en tres minutos me voy a ir Pero tiene que haber alguien canteándola ¿Están peleándola? Tienen que estar en Skye Hostia Vale, nada malo ¿Por qué se foda? Joder, con un puto tío ¡Joder! ¿Qué me ha tirado? Su defensa no se puede, no lea Lo que hay que sea por Skye Ya que se puede ver Que está todo bien Skye ¿Por qué ya? Espero que Skye No está maldita 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 Vale Vale Me voy a poner Y acá el que ha hecho La de ese tipo hoy Está tirado por el lado el niño Para por esto Y para allá ese chaval Obvio, no puedo tomar Sí, chaval Está hecho el coche No, no me lo he dicho Vale, hostil de NK No está maldita David, yo en dos minutos se me cierra Yo lo siento Corre Ocal, corre La defensa le ha dejado lo mejor que he podido Oh my Se va a salir Pero que salen en lana ellos Pero que no me han metido los dos por Skye Eh, eh, que conectan con Brezily Skye tío, que salen con lana Que salen por Skye Voy, voy a Skye No, no, vuelven con lana ya tío Oscar, quédate para matarlo Oscar, quédate para matarlo Vuelven con lana Está Illo, que vuelven con lana por Skye ¿Hay alguien en lana? Sí, estamos Oscar y yo Vale, pues rápido Que va a ir para allá Quedaros shifteando Volven con la lana Vale, vale Eso es Campearle 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 Ya, ya, la lana la he tirado Vuelve Skye Vuelve Skye Vuelve Skye Vuelve Skye Vuelve Skye Vuelve Skye La van a poner Los de lana tened mucho cuidado Voy a romper A ver que viene Ángel le tira el que sale con lana rápido en sky en sky sale corre, corre, corre jodeis 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 jodeis